El Mari Mix, Mari Mix, el DJ Optimus Mix ¿Qué andan haciendo esas gaviotas? ¿Qué andan haciendo a orillas del mar? ¿Qué andan buscando nidos de amores? Nidos de amores y el control Si quieres vamos a mi marquita No está muy lejos, te llevaré Y cuando estemos allá en la orilla Nuevas canciones te contaré ¿Quién pudiera probar tus labios? Si son de azúcar, si son de miel Porque en mi mente llevo grabado La bella imagen de esa mujer ¿Qué andan haciendo esas gaviotas? ¿Qué andan haciendo a orillas del mar? Si andan buscando nidos de amores Nidos de amores Y encontraron Sobre la rama de un sauce Así se mecía una mariposa Sus alas son color blanco Su boca color de rosa Su boca color de rosa Sus alas son color blanco Así se mecía en mis brazos Aquella joven que amaba Su pelo era de un elote Y su boca de granada Y su boca de granada Su pelo era de un elote Se la llevaron sus padres A ver que la pretendían Depréndame de un pañuelo Diciendo que volvería Del árbol que hay en tu casa Está colgada una limón A ver si antes que madure Mi mal de amores Se alivia Mi mal de amores Se alivia A ver si antes que madure Del clavo que hay en mi casa Está colgado un pañuelo En la luz En la luz que hay en mis ojos Y de mi alma es un consuelo Y de mi alma es un consuelo En la luz que hay en mis ojos Se la llevaron sus padres A ver que la pretendían Depréndame de un pañuelo Diciendo que volvería Que me muera si vuelvo contigo Si vuelvo a buscarte Que me parta un rayo Aunque se abra una grieta En la tierra Para que me trajes Y te vuelvo a amor Tanto año Me hiciste en un tiempo Todavía no siento Te olvido a llegar Es por eso lo digo Y lo cumplo Que me parta un rayo Si te vuelvo a amor Tanto año Me hiciste mujer Que a la puerta De una tumba Me vi Solo por tu maldito Querer Como a nadie Te quise yo a ti Tanto daño Me hiciste en un tiempo Todavía no siento Te olvido a llegar Es por eso lo digo Y lo cumplo Que me parta un rayo Si te vuelvo a amor Tanto daño Tanto daño Me hiciste mujer Que a la puerta De una tumba Me vi Solo por tu maldito Querer Como a nadie Te quise yo a ti Poquitos negros Encantadores Ya los tuviera Dado de mi Me pesa mucho Viendo en mi vida Vivir ausente Lejos de ti Me encuentro solo Vivo pensando En la mirada De esa mujer Ojitos negros Encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Aquí te dejo Estas tres canciones Pa' que las cantes Pa' que las cantes Yo ya me voy Pa' que las cantes Con tu boquita Que son recuerdos Que yo te doy Ojitos negros Ojitos negros Encantadores Encantadores Ya los tuviera Al lado de mi Me pesa mucho Bien de mi vida Vivir ausente Lejos de ti Suerte he tenido De conocerte De conocerte Hoy yo estaba triste Con mi soledad Llegaste a mi vida Llegaste a mi vida Como una paloma Me enseñaste el camino A la felicidad Tal vez tú pienses Que no te quiero Porque quiero yo vacilar Pues estoy enamorado Y quiero que creas Que esa es la verdad Fue que ya no llen Cuando te vi Mi corazón Por ti suspiro Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti Con amor Quiero decirte Lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Mi amor Por siempre Es sincero Y que Sin verte Ya no puedo estar Porque ya no llen Cuando te vi Mi corazón Mi corazón Por ti suspiro Tú me mirabas Yo me di cuenta Y canté para ti Con amor Quiero decirte Lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Mi amor Por siempre Es sincero Y que Sin verte Ya no puedo estar Déjame verme en tus ojos De tu carita De tu carita morena Que siento un cariño loco Una pasión que me quema Quererte se me hace poco Mereces mi vida entera Soy como el ave de paso Que no anida en cualquiera Arriba Pero por tu amor Morena Te juro Mi vida cambió Nomás dime Que me quieres Y te sostengo Lo que hablo Me enamoré De ti me prendí al momento Dime que sí Y muy pronto Por ti vuelvo Y nomás me dices Que día Y a qué horas Vengo Yo soy completo Y para tantos Solo una Palabra tengo Me enamoré De ti me prendí al momento Dime que sí Dime que sí Y muy pronto Por ti vuelvo No más me dices Que día Y a qué horas Vengo Yo soy completo Y para tantos Solo una Palabra tengo Para ir a tu casa Debo hacer Más de diez kilómetros A pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Y aún no cumples Los dieciséis Aunque esos jamás Se olvidarán Se olvidarán Esto es justo Lo que me pasó Los años Que tengo Me alejan Tanto Tanto De ti Yo Te veo Tan lejos Y aunque te llevo Dentro de mí Si te sigo Nada importa Siendo la vida Más corta No te puedo Ya dejar De amar Si tan solo Beso tuyo Y un poquito De cariño Me ha abrazado La felicidad Si te sigo Nada importa Siendo la vida Más corta No te puedo Ya dejar De amar Si tan solo Beso tuyo Y un poquito De cariño Me ha abrazado La felicidad Para ir a tu casa Debo hacer Más de diez kilómetros A pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres Si eres Una niña Que aún no cumples Los dieciséis Hay ojitos Que roban La calma Y los tuyos Me la están robando Si por ellos Se muere mi alma Hay ojitos Que me están matando Ojitos bonitos Me están acabando Ojitos bonitos Que me están matando Cada vez que me ven Tus ojitos Mi pobre alma Comienza a llorar Cada día Yo los veo Más bonitos Por su lindo Modo de mirar Ojitos bonitos Me están acabando Ojitos bonitos Que me están matando Aunque tú Me desprecies Te quiero Tus ojitos Ya me han embrujado Yo quisiera Que no seas ingrata Y te vengas Y te vengas Conmigo a mi lado Ojitos bonitos Me están acabando Ojitos bonitos Que me están matando Música Música Allá en tierras mexicanas Una madre llora Muy sola Se encuentra allá Porque aquel hijo querido Ya la dejó en el olvido Y no lo ve regresar Música Mojado Vete a tu tierra No busques fortuna Deja esta nación Música Y recuerda Que el dinero No es todo En la vida Lo dijo Mi Dios Música ¿Dónde has dejado A tus padres Tu esposa A tus hijos Mojados Sin corazón Música Ellos quieren Verte en vida Quieren verte en vida Y no inmóvil En un cajón Música Vives rodeado de amigos Disfrutando de placeres Te sientes un rey Vas olvidando a tu pueblo Tu tierra Tu gente Que te miraron Crecer Música Cuantos le gritan al viento Que no recorra su tiempo Que los deje regresar Música Porque en Estados Unidos La pena de muerte La vida Les va a quitar Música ¿Dónde has dejado A tus padres Tu esposa A tus hijos Mojados Sin corazón Música Ellos quieren Verte en vida Quieren verte en vida Y no inmóvil En un cajón Música Ya me acostumbre a sufrir decepciones Una más Una más me da igual Y es inútil Que llore Música Yo que tanto te amé Fui mal correspondido Música Pero vas a pagar Lo que hiciste Conmigo Música Para que decir No vuelvo a enamorarme Música Si mañana Tal vez vuelva más A engañarme Música Pero mi corazón Ya se ha vuelto De piedra Música Y no vuelvo a querer Como un día Quise aquella Música Si es que te vas a ir Yo no voy a sufrir Toma pues tu camino Música Si te vas a marchar Yo no voy a llorar Y hago frente al destino Música Yo ya me acostumbre No es la primera vez Que me han dejado solo Música Y me voy a aguantar Te voy a demostrar Que por amor No lloro Música Y que quede bien claro Chiquita Que por amor Que por amor Nunca lloro Música 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 Para que decir No vuelvo a enamorarme Música Música Si mañana Tal vez Vuelvamos A engañarme Música Pero mi corazón Ya se ha vuelto De piedra Música Y no vuelvo a querer Como un día Quise aquella Música Si es que te vas a ir Yo no voy a sufrir Toma pues tu camino Música Si te vas a marchar Yo no voy a llorar Llego frente al destino Música Yo ya me acostumbre No es la primera vez Que me han dejado solo Y me voy a aguantar Te voy a demostrar Que por amor No lloro Música 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 En una jabla de oro Pendiente de un balcón Se hallaba una calandria Cantando su dolor Música Hasta que un gorrioncillo A su jabla llegó Si usted puede sacarme Con usted yo me voy Música Música El pobre gorrioncillo De ella se enamoró Y el pobre como pudo Los alambres rompió La malvada calandria Después que la sacó Tan luego se dio libre Música Música Bolo, bolo y bolo Música Pobre gorrioncillo Te has quedado solo Música 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 Y no te aguites Música 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 El pobre gorrioncillo Todavía nació Música A ver si le cumplía Lo que le prometió Música La malvada calandria Esto le contestó Yo usted ni lo conozco Ni precesito yo Música El pobre gorrioncillo De ahí se regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró, lloró Ahora en esa cauda Pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Música Cantando su dolor Música 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 Música